¿sabes esto sobre los armadillos? hoy desentrañaremos los secretos de los armadillos de 9 bandas, ¿estás listo para un paseo armadillástico? dale like y arma escribete para no perderte nada, comencemos a rodar. el 16% de los adultos investigados tenían anticuerpos contra lepra, lo que indica una exposición previa a la enfermedad, son importantes para la investigación médica debido a que albergan patógenos que causan enfermedades humanas, como el hongo, paracoxidoides, brasilensis y la bacteria mycobacterium leprae, su temperatura corporal relativamente baja y caparazón los convierten en termorreguladores deficientes. y estos son 3 datos curiosos que te harán preguntar si